Uy, ¿ya viste lo que puso Badabun de ti, güey? Espérame, espérame, estoy jugando esto ¿Ya jugaste el de Lost Mobile? Haz de cuenta que estos son como héroes Y te metes y ya te dice como cuando tienes que ir Pero, güey, ¿viste lo que puso? O sea, que olvidado y no sé qué Espérame, 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 es que, güey, este es el ataque a los héroes Capítulo 1, son como varios capítulos O sea, sí, pero, güey, Badabun habló de ti ¿Por qué no hace un video respondiéndoles? ¿Pero qué dijo? Que lo olvidado y no sé qué, en una como lotería, güey ¿Pero qué de todo eso no es cierto? O sea, sí, pero... Espérate, 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 está esto, ¿no? Tú lo has jugado, a ver, ¿cómo se lo hace? Aquí, le aprietas acá, güey, aquí, en el cofre Le pongo en el cofre, ¿qué? ¿Ese es el malo? Oye, pero, güey, haz un video respondiéndoles Espérate, ¿ese es el malo? Sí ¿Y luego qué? ¿Cómo le hago para nada? Tienes que matarlo, le metes acá y pones a atacar, güey Ah, pongo a atacar Y ahí Y ahí atajo Ajá, pero, güey, ¿por qué no haces un... Ahora sí viene lo bueno, lo chido Güey, ¿por qué no haces un video respondiéndoles Así tienes más visitas, güey? Upale, úpale Mira, aquí le picas y lanza los ataques especiales Mira ahí, avanzar ¿Pero o sea, pelean solos o qué? Ajá, pelean solos Pum, 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 solitos Y lo arrastro Ahí está amarillo Es que ya tengo un poder especial ¡O mocos! ¿Viste? O sea, no vas a responderles a Badabun, güey Cada que ya está amarillo Puedes, eh, como un ataque especial Y ahí está bajito la vida de cada uno Badabun Un jefe Un jefe, un jefe Ahí estoy con el jefe Le voy a... Lo voy a matar, lo voy a matar Visitas, Badabun ¿Cómo? ¿Cómo va a haber otras? Vas a tener un chingo de visitas con Badabun Si hablas de él Te voy a tener un chingo de visitas Y los mato rápido Mira, mira, mira Uy, hice doble Estos son como mis héroes ¿Es en serio? Espérate, estos son, estos son mis héroes Y ya tengo que matar nada más a estos, a estos que me quedan A ver, ponme una foto mientras de Lisbeth Rodríguez Ya lo maté Ya me dieron cofrecitos Esos cofrecitos tienen como habilidades Ya, aquí está Lisbeth Pero Lisbeth, ¿de dónde, güey? Es que ya está arregladita Ay, no, pues es que ya está shineada Ya subo de nivel Estos son mis héroes Nada más, ponme atención rapidísimo Suben de nivel Y estas son las recompensas Esto es algo que les puedo poner a cada uno de los héroes Ya avancé uno Y así voy avanzando Mira, descárgalo Descárgalo para poder jugar Bueno, está bien, lo voy a descargar ¿Puedo grabar? Es más, agrégame Mira, este es mi número Me agregas y podemos jugar Y todos los que me manden mensaje y todo O sea, descargas esto Me mandas el mensaje Y ya podemos jugar Y hasta podemos hacer como un grupo Mira, jugamos, mira, ahí está Vamos a darnos en la madre Voy contra este Senderos �lficos Este es el jefe Que de ahí te sale Nada más le picas acá Están todos tus héroes Me falta uno Porque todavía no tengo Pero puedo tener Ok Le pico Y mocos Ahora Vamos a dar Ahí están De ahí ellos atacan solos Es como el tanque El de enfrente Y ahí ya puedo usarlo Pero no lo voy a usar Porque ya lo matamos Lords Mobile Lo descargas Y zorrajale Güey, güey, ya Ya hay que grabar Pero ahí está el jefe Bueno, la jefe Güey, la gente La jefa Ahí, si te fijas Si es incluso jefe Jefe, jefo No dices jefo Güey, la gente te ve Por tus videos, güey No es por tus jueguitos Mis videos de jueguitos No No Por los videos de comedia Que hacen reír Pero entonces ¿Qué quieres que les diga A los de Badown Si están diciendo eso, güey? Pues respondele Esa es polémica Ay, no No, no Ya, güey Ponte a trabajar Que no Fijo, ¿cuál trabajar? ¿Qué? Tú, ponte a trabajar No Ya, güey, tienes que grabar Quiero jugar Sí, pero primero grabas Grabas y ya Pero, ¿para qué grabo? Ahí estás, güey Mita madre, güey 12 años haciendo videos 12 años Y me vienes a Pues lo tienes que hacer, güey Pero quiero jugar Ya deja de jugar Dámelo Igual, ya sé, ya sé, ya sé Ahí está el guión, ¿no? El guión ¿Qué? Badabun es lo peor Que ha existido No, güey, no Badabun son lo peor de YouTube Güey, dame el... ¡A la madre! ¿Qué pasó? Así de corriente, su amor Wow, 12 años, eh 12 años haciendo tremendos videos, eh El especial de los 12 años Todavía está por salir Pero, mientras Badabun es lo peor Que ha existido Que son lo peor de YouTube Son la cosa más asquerosa Que... Que hemos tenido Es fácil estar de ese lado De la moneda Es fácil estar del lado De la opinión Fácil Por favor, ve todo el video No seas de esas personas Que comentan en el minuto 3 Y el video dura 15 minutos ¿Qué tal? Si hay algo más adelante Que te hace cambiar la opinión Del minuto 3 Primero les voy a comentar Sobre cómo comenzó Badabun Badabun empezó teniendo Facebook Y haciendo cosas ahí Hacían notas Memes Videos Posteaban Tenían mucho alcance Ellos ayudaban a administrar Varias páginas de Facebook La DJ Sam Velociraptor No sé qué Todas esas páginas Que en algún momento Fueron muy virales Las administraban De pronto empezaron a ver Cómo se podía hacer dinero De ahí Y ahí reventaron Recuerdan el 12 personas que se murieron Para siempre La octava Era mexicana Y sobrevivió Facebook estaba lleno de esas notas Notas que pues te metías por ocio Por morbo Y de pronto compartías una que otra Notas que aparecían en el Facebook De un montón de creadores de contenido Curiosamente hoy hasta le tiran a Badabun Tú creaste lo que tanto odias Después Badabun hizo videos en Facebook Era lo mismo pero con la voz de 12 personas que murieron para siempre La octava te sorprenderá Videos que circulaban por todo Facebook Y esos ya podían monetizar No sé por qué razón A Badabun le dieron permiso De poder monetizar en Facebook Primero que a todos Y si tú querías monetizar Tenías que hacerlo por medio de ellos Y en YouTube subían todos los videos Que ellos hacían de tops Y esas cosas como de morbo O para llamar la atención Los subían a YouTube Y ahí tenían muchas muchas visitas Esto es algo que yo pienso No tengo la certeza No lo sé Pero yo pienso Ellos dependían totalmente De un Ryan, de un Whatever De un Scorpion, Luisito Vanas De todos los YouTubers O creadores de contenido Dependían por el lado de Si ellos querían tener algún YouTuber Pues tenían que recurrir a ellos O nosotros Y ellos tenían un porcentaje De esos videos que subían Pero creo que un día se les ocurrió Y si mejor hacemos nuestros propios YouTubers Y zorraja Maquilan videos Tres, cuatro videos Pero maquilan O sea como una fábrica Exponiendo infieles Que las entrevistas Que los tops Que el video de nuestro YouTuber Pero con Juan de Dios Juan de Dios creció también Por Badabun Y Kimberly por Juan de Dios Y así Una cadena Pero por qué tanto rollo Con los de Badabun Son una mierda Me tiran caca en sus videos Lisbeth me va a revisar mi celular El malcriado es muy malcriado Alex Flores es gay Nadie lo sabe Aquí va mi opinión Badabun es como si muchos YouTubers Se juntaran en un solo canal Pero con visitas asquerosamente altas Yo soy el primero que me pongo de ejemplo Yo tengo videos que dices Ah, está bien Aportan un poco Un poquiti Pero hay muchos otros videos míos Que son ocio Y son basura Y simplemente es para que te entretengan Badabun es el tema De todas las semanas De todos los YouTubers O creadores de contenido E incluso streamers Porque usamos sus videos Para reírnos de ellos Para burlarnos Para hacer parodias Y así tener más views Como este video Les tiramos mierda Y hacemos videos Y títulos como Badabun Qué asco Badabun me bloquea Un asco Exponiendo infieles Todos esos videos Nos dan un chingo de visitas Cuando los parodiamos Cuando les tiramos Cuando hablamos de ellos Y Badabun se ha burlado Y me ha mencionado Y ha dicho mil cosas de mi Como que ya nadie ve mis videos Que estoy feo Que ya te olvidaron Sí, ya digo Que ya me olvidaron Que la tiene chiquita Que la tengo chiquita ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No han dicho que la tengo chiquita? No, Phil ¿No? 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 Qué raro Bueno Se han burlado muchas veces de mí En primera creo Me dirán si no Pero soy el YouTuber En habla hispana Que más me burlo De otras personas Incluyéndome Pero también me burlo De otros canales Y de otras personas Muchas veces me paso de lanza Y otras veces es más sobre la línea Pero siempre lo hago Es mi esencia El ser chistoso Parodiando y burlándome de otros Sería muy nena de mi parte Decía Ah, sí Yo sí me puedo burlar Ey, pero nadie se burla de mí Porque ahí Ah, no Ahí sí está malo Y en segunda No le vi caso responder eso No era tan relevante No fue así como Uy, qué grave Porque mucha gente me dijo Que les respondiera Y yo sé que si les hubiera contestado Mi video habría tenido Tres o cuatro millones de views Fácil Y bueno, otra cosa Badabun es una empresa Que copia formatos De otros YouTubers Que copiaron ese formato también Es que muy pocas cosas Son nuevas Muy pocas cosas No hay nada inventado hermanos Claro que no Porque Luisito Comunica Por ejemplo Luisito Comunica antes Hacía entrevistas chistosas Así como muchos canales Y hoy hace un formato Muy parecido al de Casey Neistat Ay, pero El que hacía es el escorpión dorado Ese es un dios Sí Antes el escorpión Hacía lo mismo Que Ray William Johnson Y ahora hace un carpool Como el que hacen En un programa de Estados Unidos No, güer Pero es que el crew El crew y los vlogs Eso sí Sí Mis video vlogs Y el humor y la edición Es muy parecido A lo que hacía Shane Dawson Mis parodas musicales Son cosas que se hacen Desde 1920 Mira, cruel era More family La diferencia Con los de Badabun Es que ellos tienen Muchas visitas ¿Quién sabe cómo? Pero tienen muchas visitas Así se los pongo Hoy en día Hay gente que no sabe Ni quién es Guerebe Ni quién es Fernanfló Ni quién es Germán Ni el Rubio Pero sí saben quién es Lisbeth Rodríguez Hay gente grande O sea, gente No sé 30 40 50 90 años Que me ha preguntado Oye, ¿y qué pedo con los de Güey, cómo chingados los conoces? Creo yo Se está acumulando mucho odio En la comunidad de YouTube Y ese odio Se está subiendo de nivel Porque ya se está hablando De demandas De meter a la cárcel De amenazas de muerte Tanto Badabun Como los youtubers Están fomentando Un ambiente muy hostil Y yo En algún momento de mi vida Diría Oigan Viewers, por favor Badabun Ay, youtubers Ya, no hay que enfrascarnos En esto Hay que amar Hay que apoyarnos Porque somos una como Ustedes los suscriptores míos Y de todos los demás Van a querer seguir viendo sangre Les gusta el morbo Les gusta la pelea Les gusta el salseo A Badabun siempre le va a funcionar Más la polémica Que hablen de ellos Y a nosotros Los youtubers Tirarles Burlarnos En resumen Este es el nuevo youtuber Acostúmbrate O sígueme Nonolive Hermanos Sígueme Estoy todos los días Para que vean Para que ahí Platiquemos Y que podamos jugar El Lord Mobile Ay, juegazo Ay, bájenlo Para que me agreguen Ok, ahí los veo Bueno, muchas gracias Por ver todo este video Y pues por las videos También por el morbo Si hubiera hecho una serie Hubiera tenido menos videos Que si hago un video De que me tardo media hora En hacer este video Pero tiene más video Chido Gracias hermanos Nos vemos Se quedan con su YouTube Chido